Bueno, el problema que tenemos es simplemente que estamos donde estamos, estamos en la cuña de España, somos el pueblo más occidental de Extremadura, y me atrevería a decir incluso de España, exceptuando la parte norte, la parte de Galicia, y pues de manera extraña, por no decir de otra forma, pues no podemos pasar a Portugal, entonces para cualquier gestión que tengamos que hacer en Portugal, que es de sentido común, pues tenemos que dar un rodeo de ciento y muchos kilómetros, cuando tenemos los pueblos portugueses a 12 o 13 kilómetros. Entonces, nosotros lo que creemos que, siendo de sentido común, estando en el espacio Schengen, que se dice, en Europa y tal, pues que deberíamos tener un paso, y creemos que la solución debería ser un puente. Lo ideal serían las dos regiones, tanto a Beira Interior como a Alentejo, pero entendemos que, dada las circunstancias de embalse de aguas y demás, pues es más fácil hacerlo hacia la Alentejo, porque lo que tendríamos que superar serían las aguas del río Sever, que es un afluente del río Tajo, menos ancho y, por tanto, más superable o más asequible al paso. La central fue diseñada cuando estaban los dos dictadores, en España Franco y en Portugal Salazar. Entonces, se diseñó en una frase muy célebre, que era virados de costas, o sea, vueltos de espaldas. Entonces, tiene los generadores arriba, los generadores, tiene unas grúas enormes que tienes que pasar por debajo del cancho de la grúa y demás. Entonces, desde un punto de vista de seguridad, más bien deja mucho que desear.